Bueno, finalmente, una decisión que se esperaba, ¿no?, con expectación por la ciudadanía. La Corte Suprema finalmente falló dividida en la idea de acoger de forma parcial la solicitud de la Fiscalía Centro Norte para acceder a los correos electrónicos del Ministerio de Salud. Fueron tres votos a dos. Dice el fallo, ¿no?, que solamente la Fiscalía va a poder acceder a los correos vinculados únicamente a la comprobación de los hechos delictivos denunciados, dice el fallo, ¿no?, con excepción de los que hablen de dos tópicos, lo relativo a la adquisición de implementos e insumos y la destinación de efectivos y recursos militares y policiales. El fallo, te decía yo, fue dividido de tres a dos y entre los que votaron en contra de esto, de este fallo, estuvieron los ministros titulares, Harold Dobrito y Jorge Damm, que entre otras cosas señalaban que no estaba bien explicado por qué esto de los correos podía afectar a la Seguridad Nacional. Es un fallo que deja muchas dudas, ¿ah? Por ejemplo, ¿quién va a decidir finalmente qué correos se le entregan o no a la Fiscalía? ¿No? Primero, ¿quién va a ser el ministro de fe? ¿No? Es que dice, no, estos son realmente todos los correos que hay, no hay más, ¿no? Porque va a haber la potestad de decidir qué correos son y no son. Y segundo, bueno, ¿qué es lo que es finalmente la Seguridad Nacional dentro de todo, no? ¿Qué es lo que se va a afectar puntualmente? Son muchas dudas que deja este fallo porque, claro, tenemos todo el derecho también, ¿no? A pensar y a sospechar de que aquí se pueden seguir ocultando correos bajo la señal de estar diciendo, no, ¿sabes qué? Realmente no hay más correos que esto, ¿no? Y la segunda duda que deja este fallo es realmente la importancia que están teniendo en la justicia chilena a los llamados abogados integrantes de las Cortes, de la Corte Suprema. Por ejemplo, en este fallo de 3 a 2, solamente un ministro titular votó en el voto de mayoría, que fue Carlos Quincemiller. Pero dos abogados integrantes, Jorge Lagos y María Cristina Gajardo, inclinaron la balanza a favor de este 3 a 2. Es una polémica ya muy antigua lo que son estas figuras de los abogados integrantes. Recordemos que en el pasado, Caso Cascada, que determinó que Ponce Leroux solamente pagara 3 millones de dólares de multa, uno de los abogados integrantes de esta sala, se trataba de Diego Munita, Luco, que votó a favor de Ponce Leroux, ¿no? ¿Quién es Diego Munita? Diego Munita tiene un bufete de abogados que se llama Munita y Luco Asociados, y que es un estudio con una mirada bastante empresarial, dice acá el diario del mostrador, y que ofrece servicios al sector minero. O sea, trabaja en derechos mineros y de aguas. Y dado el negocio minero no metálico de SQM, él debería haberse inhabilitado, dice esta nota del mostrador. Obvio, porque estos abogados integrantes, que duran 3 años en sus puestos, pueden seguir ejerciendo su profesión de abogado, mientras su voto vale igual que el de un ministro de la Corte Suprema, que pasa todo un proceso, ¿no? Y toda una trayectoria, después va al Senado, para que su nombre finalmente sea aprobado para integrar esta gran sala. Además, por la importancia que tiene un fallo de la Corte Suprema, que es inapelable, ¿no? Pero no, aquí están estos abogados que, escucha bien, duran 3 años, y son nombrados por el presidente de turno. O sea, el presidente de turno tiene esa potestad, finalmente, de equilibrar a la Corte Suprema con todo lo que se podría, a través de estos abogados integrantes, ir presionando fallos, ¿no? Recuerda que mi propio presidente Piñera habló públicamente, ¿no?, para que la Corte Suprema no entregara estos correos, mandó un comunicado incluso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta figura? ¿Hacia dónde va esta figura de estos abogados integrantes? Un estudio de Libertad y Desarrollo de 2020, de este año, decía que en 2018, solo 181 integrantes de la Sala de la Corte Suprema no se requirió de abogados integrantes, ¿ah? Solamente en 181 integraciones, pero casi en la mitad, ¿ah? Se usó esta figura. Espérate, 45% de las integraciones hubo el máximo de abogados integrantes, que son dos. Tienen que haber tres titulares y dos máximos abogados integrantes. Pero casi en la mitad de estas integraciones hubo dos abogados integrantes. Sin duda que es un fallo que estábamos esperando mucho, como ciudadanos y ciudadanas, pero que no hace más que seguir abriendo interrogantes de cómo está funcionando realmente la justicia en Chile. 6.5. Bienvenidas. Bienvenidos a Razones Editoriales.